Hace siete años, Mark Eisman llegó por primera vez al asentamiento Regalo de Dios como caído del cielo. Marquito Loquito es mi nombre también, aquí, pero muchos niños y personas dicen, Marcos, tú eres el papá de las montañas. Desde entonces, este neoyorquino recorre todos los días las empinadas calles de El Albergue, como también se conoce al asentamiento de invasión en Bello. A mí es muy difícil para escuchar a personas, dime, Marcos, yo no tengo comida, yo no tengo co-hija. En noviembre de 2011, Mark creó Ángeles de Medellín. En un garaje dispuso juegos de mesa y computadores para hacer más amena la tarde de los niños del sector. Allí también dicta clases de inglés a los menores y a adultos mayores. Me habla mucho que uno se tiene que expulsar mucho para hacerlo, lo que uno quiere, lo que uno puede. Juego mucho con Marcos, chisteo con él, le ayudo cuando le necesita favores. Juega con nosotros, nos explica sobre el computador y todas esas cosas. Mark sostiene su proyecto con recursos propios y algunos apoyos de quienes creen en su causa. A la que espera se unan médicos, profesores o gente que donen seres o su trabajo para ofrecer alegría a los niños. Siempre hay gente cuando visita acá, aquí en este lugar conmigo, siempre volver, volver, volver. Pediré el tiempo, volver, toque aquí, volver. Por todo esto, en regalo de Dios hay quienes dicen que Mark es todo un personaje al que solo le faltan alas. Mi vida es acá en Medellín, con ellos acá en las montañas.